Nosotros sufrimos con aguas contaminadas de menería, porque ya todo no está migrando ya a todo lado la contaminación. Ya no tenemos forrajes, ya no tenemos agua sano. Entonces, por ese motivo, ya no hay vida de nosotros en San Agustín de Puñaca. Puñaca hay que liar los dos comunarios. Los dos comunarios están totalmente afectados y ya no se puede tomar ni agua. Hasta el rincón del cerro ya está todo contaminado ya. Así que a veces nosotros vivimos en el campo, pero nos llevamos del pueblo de Popó, llevamos al campo agua, porque ya no es vida la agua en el campo. Por eso los animales también se están enfermando con agua contaminada. Todos se están enfermando, vaca, oveja y chanchos también. Y mucha afectación tenemos de contaminación. Y por ese motivo nosotros estamos reclamando ahora nuestros derechos. Porque no se escuchan, no hacen su dique de cola, no veja. Todos están viendo de Machacamara que el puente está entrando la agua sucia. Y todos cuantos años que está entrando esa agua. Eso nos afecta a todo, toda la menería. Pero hace tiempo hemos reclamado, nadie a autoridad no les escucha. Eso nosotros tenemos reclamo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros de aquí atrás, con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Dónde van a estar? Entonces, por ese motivo nuestros derechos reclamamos ahora. A ver, que nos escuchen las autoridades, que pongan la mano al pecho. A ver, dicen el presidente, vivir bien con agua sana, ¿no ve? Pero de nosotros, ¿qué nos escucha? Para vivir sanos con agua, agua, la agua, bien, ¿no? Pero nosotros agua contaminada estamos tomando. Y nuestro animal también está tomando toda agua contaminada.